Tigo Nicaragua presenta a sus clientes ofertas increíbles en su feria de smartphone 4G LTE, donde los nicaragüenses pueden adquirir su teléfono inteligente en planes pospago y prepago, entre una amplia gama de marcas para vivir la mejor experiencia de conectividad con Tigo. La feria de smartphone 4G LTE está disponible en todas las tiendas Tigo del país, en donde los clientes tendrán acceso a ofertas especiales, modelos de smartphone de acuerdo con sus necesidades, gustos y presupuestos, para llevárselos en un plan pospago o prepago y disfrutar de los beneficios de estar conectado con Tigo. Algunos de los modelos son Nokia C20, Bolt M6 2021, Samsung Galaxy S21 Ultra, iPhone 11 128 GB, Samsung Galaxy A72, LG K22 Plus, Bolt T5 Plus DS, entre otros. La promoción estará vigente hasta el 5 de septiembre. Según la nota, con la feria de smartphone 4G LTE, los clientes pueden encontrar el equipo que mejor se adapten a sus necesidades, ya sea para trabajar y cerrar ese negocio deseado, para alcanzar y superar ese nivel en su videojuego favorito, o simplemente para disfrutar y navegar en su contenido de preferencia, desde cualquier lugar donde se encuentre. Según el comunicado, dentro de las ventajas que poseen todos los clientes de Tigo, es que pueden acceder a los canales digitales que ofrece la empresa, los cuales son fáciles, rápidos y seguros, así como de increíbles beneficios en los planes prepago y pospago, que siempre ofrecen más gigas para navegar y minutos ilimitados Tigo. Luisa Centeno, Noticias 12 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!